Mira, se trata del séptimo encuentro de grupos vocales de Villa María que lo organizamos las chicas de la Cantarola, el grupo vocal de acá conjuntamente con la Municipalidad de Villa María. Esto se va a realizar este viernes a las 21 horas y el sábado a las 21 horas en la Medioteca Municipal. Bueno, el viernes vamos a tener de invitados al grupo Las Mulieris es un grupo vocal de Santiago de la Estero, que suenan espectacular. También vamos a estar cantando allí con ellas el grupo de la Cantarola. Y el sábado tenemos de invitados al grupo La Fortunata de Buenos Aires, al grupo Agua Marina de Córdoba Capital y al grupo AIE de Santa Fe. Es de entrada libre y gratuita, así que bueno, están todos y todas invitadas allí en el hall de la Medioteca Municipal. Y también dentro del marco de este encuentro de grupos vocales, tenemos un taller el día sábado de 3 a 5 de la tarde, también en la Medioteca, y está destinado a todas las personas músicas, docentes de música, estudiantes y también personas dedicadas al cuerpo, que bailan, digamos. El taller se llama El Cuerpo Suena, El Cuerpo como canal artístico de comunicación. Eso es con una entrada voluntaria a la gorra, y las inscripciones las pueden hacer a través de nuestro mail, nuestro correo, lacantarola.gmail.com. El Cuerpo Suena El Cuerpo Suena